¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, soy Axel y estamos otro día más con Tales of Cestiria. Bueno, en el capítulo anterior terminamos la bendición de Gododin, le dimos la bendición a Gododin encontrando a un serafín. Y ahora nos toca encontrar otra gema iris en estas ruinas, que no me acuerdo muy bien que era aquí. No me acuerdo muy bien, vamos a ver. A ver, por aquí sí se podía pasar con esto, sí exactamente, pero esto es para un cofre. Tío, acabo de empezar y ya estoy sudando, tío. ¡Qué horror! A ver, por aquí qué hay. Algo interesante, porfa. Me acuerdo que había cosas en las paredes con las que podía interactuar para abrir pasadizos secretos, pero no me acuerdo de su localización, la verdad. Aquí, 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 aquí. Amarillo con tierra. Exacto. Ok. Hay algún cofre suculento, pues nada. Ah, mira, es para arriba. Volvemos para arriba. Entonces no sé por dónde es. Entonces ya ni más, ni modo. Pues dice que la vieron por aquí, creo. Vale, por aquí puedo pasar. Opa. Yo no sé por dónde estoy yendo, la verdad, pero bueno. Vale, aquí hay otra cosa de esta. Voy a coger la banda. Esta es la banda de los amigos. Yo vi eso de pequeño. La banda. Y todavía lo siguen echando, que... Dios mío. Es en plan, tío, ya, ¿no? Júpilate. Eh, pues esta. Mira. Ah, mira, ahí está ya. Para... Uh. Para la de esto. Para la gema iris. Bueno, aquí va a haber un jefe que me va a hacer pupa, creo. Oye, en el capítulo de hoy llevo a Sore. Por cierto. Que no lo había dicho. Como no he combatido todavía... Vale, aquí está la gema iris. Pero me quiero enfrentar al puto esto. Así que... Venga, con fuego le voy a dar. Resistencia, fuego, debilidad, tierra. Vale. Pues... Eh... Vente conmigo, Etna. Exactamente. Un... Un infernal escorpión. Era solo... Solo... De hecho... Ay, y ataque físico. Guay, 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 guay. Entonces... Te vamos a meter una buena. Te va a link. Nada. Eh... Todos los puñetazos que le he dado, para nada. Vale. Me parece que este puto es fácil. ¡Ah! ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? ¡Oh! Que me mata. Me va matadito. Ay. Nada. Eh... Hay cosas que no le doy. Seguramente porque está preparando un ataque, tío. Pero es que no... No sé. ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Qué pinche puto pendejo! ¡Ay! ¡Aire, sarco! ¡Hala! ¡Fiestaca loca! Eh... ¿Qué hago? Botella de la vida. Adedal. ¡Buah, tío! ¡Sor revienta, eh! ¡Muere ya, pinche puto! No sé por qué pongo acento latinoamericano, pero me gusta ponerlo. Es que lo pongo, wey. Venga. 3.492 de... ¡Esto me mata! ¡Mama! Dios. Me ha reventado. Me ha reventado muy fuerte. A ver, un momento. Así. Y así. A tomar por culo. ¡Ah, mira! Le he interrumpido. Muy bien, desel. ¿Dónde le quedan? 3.200. Buah. ¡No! ¡D, d, 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 d! Vale. Muy bien. Le vamos quitando poquito a poco. Dios, tío. ¡Qué asco de bicho! ¡Rapsodia! Vale. Ya puedo otra vez con... Dios, a ver. Venga, ahora sí. Vamos a meterle caña. A este hombre. Bueno, a este... Scorpion. Dios. Voy a hacer un círculo de las hadas. Ah, círculo de los feéricos. Pero me decía... ¡Fairie y Zarco! Círculo de las hadas, ¿no? ¡Fairie es hada! ¡Fairie tail! A mí no me jodas. Ahora sí. Vamos a coger esto. A ver el nivel. A puntito, puntito. Un dragón... ¡Tot chungo! ¡Tot chungo! ¡Fairie! ¿Pero! ¡Fairie con... ¡Fairie! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuarto. Vale, así. Aquí sí que era. Creo. Sí, 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 sí. ¿Sierar aquí, mijo? Vale, vamos a ver a los esmerreados estos. A los niñadillos. Esto... Que podríamos haber ido... Bueno, no, en realidad no, porque... Bueno. ¿Es que no nos va a preguntar? No, pero no me has parado. No, no por qué es lo que me ha gustado. No por qué no hay nada más. No es... ¿Quién es? ¿Puedo averiguarlo. ¿No tienes que estar en casa para haber ganado el dinero? No. ¿Por qué lo que algo me ha gustado? A ver Dríade Resistencia A Agua, tierra y viento Me voy a coger a Laila entonces Laila A Ah, vale, vale, ya tengo a Laila Buah Vamos Vamos a meterle caña Bien, venga que ya casi le quitamos los mil Vale, ya le quitamos los mil Ok Venga, vamos Venga, le estamos quitando bien, eh Uy, 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 ¿qué pasa ahí? Vamos Que tenía bastante vida, eh Buah, tenía 16.000, tú Vamos Laila Cúrate Joder, y Rose también, tío Vamos Mil Venga, mil Venga, otro mil Venga, vamos Buah Laila, cúrate, por Dios Muy bien Vale Vale, vale Es fácil, pero lo que pasa es que tiene mucha vida Lo típico que pasa, ¿no? A veces Que tiene un montón de vida, pero es un coñazo matarle Aunque sea fácil Vamos Vamos, cojona Vale Le estoy dando un montón de golpes Y nada Joder, tío En serio En serio, tío Colega Nada Es que, ves, tío Es que no le estoy dando nada Nada ¿Por qué? Vaya puta mierda Colega, tío Vale Que pesadilla Vamos ya, tío, a matarle, porfa Es que es un poco coñazo, la verdad Vamos Nada, y ahora encima no le quito nada Fantástico Como me armatice con la isla te vas a cagar, eh Y voy a empezar a meter espadazos Buah, me ha reventadito Venga, arte mística Venga, 1230 A ver cuánto, 2400, venga, va Vamos, por favor, venga Arbolito Buah Este ataque le ha reventado el objeto de Arrows Tío, venga, para la mierda que queda Vamos Vamos Bye Bye ¡Suscríbete! 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 Bueno, voy. Gracias por ver el video. 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 Yo, la verdad, me lo descargué con mucha ilusión. Pero... ¿Sabes? A ver, que el juego en sí está muy guay, ¿vale? O sea, ir por tu ciudad capturando Pokémon y eso. O sea, yo creo que es el sueño de cualquiera que ha jugado Pokémon en su vida. Que haya Pokémon en la vida real. Y poder ser entrenador y criarlos y tal. Está súper guay, pero... No sé. No me termina de convencer el... Vale, es por ahí, abajo. No me termina de convencer porque tiene muchos problemas, se cae mucho. Pero... Sobre todo también que la batería de mi móvil, como ya mi móvil tiene un par de años... No sé qué le pasa, que la batería pues se le va muy rápido. Y yo, con 5 minutos que esté en la calle, jugando al Pokémon GO, ya se me va la batería. Y se me apaga el móvil. Entonces, claro, no puedo disfrutar todo lo que quisiera del Pokémon GO. Entonces, claro... Ufff... No puedo. No puedo... Disfrutarlo. Así que es un poco... Bueno, el aquel esta que me va a alcanzar y todo... No me alcanza. A ver, si es por aquí... Como ya os he dicho, con el mierda del Skuntank, tío. Que me sale Skuntank en vez de mofeta. Hace que lo voy a llamar Skuntank. A la mierda. ¡Ay! A la mierda ya. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que ha salido este también! ¡Tú de dónde sales! ¡Cacho mierda! ¡Mierda seca! ¡Mierda seca! ¡Mierda seca! ¡Mierda seca! ¡Mierda seca! A ver... Era por acá. Creo que el camino ya estaba abierto, ¿no? ¡Ah! Lo podía romper, es verdad. Vale, vale, vale. Ok. Vale, ahora vamos a entrar en... Ay, ¿en cómo se llamaba? El Coto de Caza de Eifrid. Creo recordar que era. Creo que era así. Y luego del Coto de Caza, pues podremos entrar al Templo de la Tierra. Aquí, y vamos a entrar... Al Coto de Caza. Sí, Coto de Caza de Eifrid. Voy a llegar a la entrada del Templo de la Tierra, que es que lo necesito. No sé, ¿cómo sería correcto? ¿I need that? ¿Por qué necesito eso? Lo necesito. Vale, el jabalí este, como que te vas a ir un poco a tomar por culo, con todo el respeto del mundo, pero que te vas a ir a tomar por culo ya, coño. Por Dios, no me persigas. No me gustas. Eres muy feo. Si fueses kawaii, pues al menos, pero... Es que eres muy feo. ¡Uy! Por aquí no podía pasar. Creía que lo podría atravesar o algo. Vale, ¿dónde estaba? Ahí está. Creo que esa es la entrada. Esta es la entrada. Perfecto. Esa es la entrada. Al Templo de la Tierra. Bueno, pues voy a coger el cofre. Y voy a guardar. A no ser que me venga aquí toda la peña. ¡Dios mío! ¡A la mierda! Es una Naga. Este ataque principal es extender las uñas. Ah, qué bien. Debilidad, los ataques físicos. Guay. Y ahora me van a salir los trolls luego. O sea que... Ya verás tú. La que se varía ahí. Bueno, la parte buena es que voy a subir de nivel. Dios mío, para matar a una. La isla sembrando destrucción. Y ni la mata. Vale, me quedan... Tres. Cuatro. Madre. Y luego viene lo grande de estos. Ya verás. Vamos, esta también va a morir. En breve. ¡Ay, mi Cleo! Que te mueres. Nada. Eh, tío. ¿Podéis morir todas? ¿En serio? ¿Cuándo te queda? Madre mía, tío. Que no muere. Ah, nada. Me va a morir un mi Cleo, tío. Y no veo una mierda. No veo nada. No veo. Joder, tío. Qué coraje. Y eso que está en normal, eh. Joder. Y yo lo jugué en moderado, tú. Ya en difícil no, porque... ¿Sabes? Muere ya, tío. Con la tontería. Que luego tienen que venir los otros, tío. Y principalmente también porque me estoy muriendo de calor, la verdad. Quiero airearme, por favor. Que luego también tengo que grabar el Beyond the Show, tío. Nada. Podéis morir, tío. Iros a la mierda ya. Piazos de perras. Guarronas. Putas. Todas. Venga. Venga, otra menos. Nada, que no muera la muchacha. Ahí. Y esa. Venga, vamos. Ánimo. ¿Qué tú puedes, Gertrudis? No, llámale a tu hija Gertrudis, en verdad, eh. Madre mía. No quería a tu hijo. Eso es no querer a tu hijo. Vamos, tío. Ahí. Bien, no me han salido los otros. Vale, Decel si sube de nivel. Los otros no, porque son negros. Vale, chicos. En el siguiente capítulo iremos al Templo de la Tierra. A ver si lo completamos de una sentada. Espero que el capítulo os haya gustado. Comentad, dadle a like y suscribiros. Y seguidme en Twitter, que como siempre digo, os dejo en la cajita de descripción. Un saludo. Chao.